Vamos a ver qué pasaba incluso en una de las sesiones. El reclamo llegó adentro de las instalaciones. Fíjense, en plena sesión tuvieron que interrumpir las actividades. Los representantes se daban vuelta. ¿Por qué? Porque se lograron pasar todas las barreras de seguridad. Llegaron a ese hemiciclo, al mismo lugar en donde estaban tramitando esta última jornada y el reclamo llega a COP17. Y en las afueras, salven a Kioto, sálvenos a todos. Es tiempo para justicia climática, dice esa pancarta. Es uno de los tantos carteles que todavía circulan. Durban se convirtió de a poco en la capital del clima, en la capital de la tierra y muchos dicen en la capital de la supervivencia. Está en nuestras manos tomar las decisiones. Está en manos de nuestros representantes cambiar la situación y salvar el planeta.